Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue el ahora El cantante y compositor del grupo español Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció a los 53 años de edad. El artista padecía un cáncer de colon que en 2017 lo obligó a dejar la música. Fue a través de la familia del cantante que se dio a conocer la lamentable noticia. En un breve comunicado publicado en redes sociales, agradecieron a todo el personal médico que atendió el padecimiento de Donés. En marzo de este año, Pau Donés había anunciado su regreso a la escena musical con un nuevo disco, Tragas o escupes. Pau Donés es autor de grandes éxitos de las últimas décadas como La Flaca, Depende, Humo, Grita, Bonito, entre otros temas. Música 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 Gracias por ver el video